El Defensor Entonces se queda un arquero más ¿Entendiste? Se va al arco Y dice yo voy a sacar el gol No, lo agarramos contra pierna Lo agarramos contra pierna, pi, adentro O la pujamos ¿Eh? ¡Vamos! ¡Dale viejo! ¡Dale viejo! ¿Los sacamos los arqueros? Dale profe, llévate los arqueros Dale viejo, dale ¡Vamos metidos, dale! Aguantamos ¿Qué las máquinas de foto? ¿Quién las tiene? Amarilla ¿Cuánto? El resto muchacho Nos preparamos para salir, dale ¡Oh muchacho! ¡Dale viejo, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Aguantamos 5 minutos y salimos los otros Vamos a hacer pesar nosotros la localidad. Yo no quiero que rompan a nadie, pero pelota dividida es nuestra, pelota dividida es de riestra. ¿Ok? No quiero que en una pelota dividida salga jugando uno un contrario. ¿Eh? Vamos. Estamos metidos, dale, dale. Buen precalentamiento, buen precalentamiento, buen precalentamiento, dale. Buen precalentamiento. Vamos, vamos, vamos. ¡Aplausos! ¡Gracias! este tiene que ir igual yo le voy a decir a Vera que el toque es el por si la sacan el toque es el los demás se quedan como fierro y otra cosa el titulario es acá este puede sacarla para acá o sacarla para acá acá el otro voy a decir una libra ahí ok eh bueno vamos despejando el vestuario por favor a los jugadores los jugadores se quedan los jugadores ¿qué son jugadores? ¿qué es este lado? a los jugadores lo que lo saqué del toque es lo que es lo que tengo que pensar que si les toque es lo que 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 a los jugadores para dentro acá son dos de brandy y uno de este lado afuera para llegar a volver a trabajar se nos ayuda a su equipo ¡Gracias! 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 Muy lindo, Diego, ¿no? ¡Gracias! ¡Saludos de vuelta, Diego! ¡Guarda los cables!